Dios te bendiga de manera especial. Este es tu amigo y hermano el Pastor Ismael García. Y si a usted le gusta este contenido, te pedimos que te suscribas a nuestro canal, que le des like, que le des a la campanita para que recibas notificaciones cada vez que subimos contenido nuevo de enseñanza bíblica, de predicaciones, de cantos. Estamos muy contentos de poder llegar a ustedes a través de esta plataforma y yo quiero que usted se suscriba, que sea parte de este canal para edificación de tu vida espiritual, edificación de tu familia. Bueno, aquí queremos hablar un poco o queremos exponer algún tema, ya que en día reciente subí un vídeo en donde hablaba de las cosas que han de suceder o algo pronto, algo muy grande va a suceder muy pronto. Ese vídeo está en mi canal, puede ir. Y yo expuse varios temas, uno de ellos fue el arrebatamiento. Uno de los temas que toqué en ese vídeo de unos 15 minutos fue la doctrina del arrebatamiento. En esta tarde, pues, o en la mañana, a la hora que ustedes nos vean, queremos tocar este tema. La doctrina del arrebatamiento fue una doctrina muy popular, escuche bien, muy popular en la década de los 80, 90 y temprano 2000. Ya una vez estamos en la década pasada, 2010 al 2020, la doctrina del arrebatamiento ha sido menos popular. Hoy todo lo que vemos es profético, apostólico, restauración y creo que solamente muy pocas iglesias y digo muy pocas porque todavía la línea pentecostal sigue con la doctrina del arrebatamiento. Pero es una doctrina o una enseñanza que ya no se habla en el día de hoy. Será mito, será una realidad, es falso, es una fábula, es un cuento de hadas. Yo quiero decirte que las sagradas escrituras son bien claras a la hora de enseñar esta doctrina. Tenemos que partir, tenemos que ser honestos con nosotros mismos y poder reconocer que Pablo le dijo a Timoteo que toda escritura es inspirada por Dios. Lo que quiere decir es que de Génesis Apocalipsis la Biblia fue inspirada por Dios. Esto quiere decir, valga la redundancia, que esta palabra que nosotros tenemos es una palabra inspirada por Dios para enseñanza, redalguir, corregir y poder tener ese playbook, si podemos decirle así, ese GPS, ese mapa espiritual para poder nosotros encontrar la vida eterna. Para todos aquellos que creen en la doctrina del arrebatamiento o aquellos que no creen en la doctrina del arrebatamiento, yo quiero decirte que no es un tema de salvación. Si tú crees o no crees, no es un tema en el cual tú te vas a perder o vas a alcanzar la vida eterna. Tú alcanzas la vida eterna a través de Jesús de Nazaret. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús también dijo que si me confesare delante de los hombres, él te confesará delante del Padre. O sea, Jesús es el autor y consumador de nuestra fe y Jesús es el medio entre Dios y los hombres, el mediador. Entonces, dicho esto, el tú creer en el arrebatamiento o no creer en el arrebatamiento o pensar que el arrebatamiento, la iglesia pasa por lo que se conoce, la línea de pensamiento tribulacional, en el cual esa línea piensa y cree que la iglesia pasa por la mitad de la tribulación o una línea de pensamiento post tribulacional que piensan que la iglesia pasa por completo a través de la gran tribulación. O hay gente que simplemente piensa que no cree que eso no va a existir. Pero cuando nosotros vamos al arrebatamiento, vemos ejemplos bíblicos, tanto en el Antiguo Testamento. Conocemos a Enoch, conocemos a Elías, que no fueron de cierta manera arrebatados, pero sí fueron tomados. Tomados, porque arrebatamiento proviene de arrebatar, quitar algo a la fuerza. Igual, la palabra rapto no es una palabra bíblica, no existe, no se menciona, pero la gente lo toma de acuerdo a lo que es arrebatamiento. Arrebatamiento es arrebatar, quitar algo a la fuerza. Bueno, para aquellos que creen, yo creo, soy fiel predicador de que Cristo va a levantar la iglesia, lo cual define de que no es la segunda venida. Cristo vino en su primera venida para morir por nosotros, conquistar el reino de las tinieblas, establecer el reino de los cielos en la tierra. Cuando digo establecer, es que vino a conquistar lo espiritual. Hay gente que todavía piensa, hay personas que piensan que pues ya esto, todo esto aconteció. Pero es que si todo esto aconteció y todo esto pasó y nosotros tomamos la porción bíblica de que todo fue inspirado por Dios desde Génesis y Apocalipsis. Podemos ir a la fuente, podemos ir a los originales, a los manuscritos, podemos ir a todo eso, pero no importa cuál traducción, revisión, la Biblia pueden cambiar palabras, pero es esencia, es una esencia, está ahí. Entonces no podemos decir que pasó o no pasó cuando todavía hay cosas que faltan por cumplirse. Yo creo que la iglesia va a ser arrebatada, va a ser levantada, porque la iglesia no pasará por lo que dice Daniel capítulo 9, versículo 22 o 25 en adelante sobre las 70 semanas. Yo te pido que que busques del Señor, que busques de Jesús. Las señales se están cumpliendo, estamos viendo acontecimientos. Una de las razones por la cual en los 80 se predicaba y todavía hay gente que dice que tanto que se ha predicado y no se no ha pasado es que Dios está esperando por ti. Dios quiere que tú procedas al arrepentimiento. Cristo te ama de manera especial. Busca al Señor mientras puedas ser hallado. Escuche bien. Busca de Dios mientras puedas ser hallado. Él viene pronto. Esto no es fábula. Esto no es cuento de hadas. Esto no es un Disney World. Cristo viene pronto. Y cuando digo viene pronto es que va a levantar la iglesia para dar paso a la tribulación y a la gran tribulación para que se levante el gobierno mundial, se levante la bestia, que haya una religión, que haya una sola moneda, que haya un solo gobierno. Bueno, todo esto va a acontecer. No te dejes. No te dejes llevar por cuentos porque pueden sacar 20 estudios y podemos debatir. Escuche bien. Podemos debatir. Podemos hablar con respeto. Podemos disertar. Hay base bíblica para saber de que la iglesia no va a pasar, pero que la iglesia va a ser levantada. Amén. No pasa por la tribulación y vamos a ser levantados. Si usted le cree, diga un fuerte amén. Conéctese con nosotros. Suscríbase y no permita que esta doctrina caiga al suelo. Dios te bendiga. Dios te guarde. Y yo quiero decirte que pronto, pronto sonará la trompeta. Muy pronto sonará la trompeta. Eso está de tu parte. Si tú quieres ser levantado o quieres pasar por el proceso de la tribulación o gran tribulación, porque hay cosas que se están cumpliendo. Hay palabras que se están cumpliendo. Yo quiero decirte en esta tarde. Cristo viene pronto. No te dejes llevar. No te dejes dominar. No te dejes pensar de que esta doctrina, esto es cuento de hadas, cuento de fábulas. No. Iglesia, no. No podemos pensar en eso. Dios va a levantar la iglesia. Se la va a llevar. Vamos a ir a celebrar a la boda del cordero. Vamos a ir a celebrar los galardones. Y queremos que sepa que Dios está contigo de manera especial. Dios te bendiga.